Para mí es un gusto estar con ustedes para hacer honor y festejar un año más de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra querida universidad. Queríamos también decir que renovamos el compromiso de seguir defendiendo la universidad pública, la universidad gratuita, la universidad inclusiva. Como siempre lo hemos hecho o tratado de hacer desde la creación de la universidad y en épocas en que no ha sido tan fácil, se ha mantenido la lucha para lograr estos objetivos que son totalmente no negociables. No solamente la Facultad tiene el compromiso y tenemos que seguir trabajando para su excelencia académica, sino también es muy importante que nuestras intervenciones profesionales estén fundadas y situadas en un contexto social. Porque siempre debemos pensar en defender y respetar las necesidades y los derechos ciudadanos. Esto es nuestro objetivo fundamental, nuestra misión, que además de la capacitación tiene que ver con el quehacer. ¿Para qué nos formamos? ¿Para qué esperamos dar respuestas y a quiénes? Vuelvo a pensar que nuestra facultad en el concierto de todas las facultades de la Universidad Nacional de Cuyo tiene su especificidad y tiene su naturaleza, donde es indeclinable la defensa por los derechos. Así que bienvenidos a estos festejos que compartimos con orgullo, con alegría y que los invitamos a seguir luchando porque siempre donde hay una necesidad hay un derecho.